¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! Aquí ya, aquí se termina ya la fiesta del Carnaval de Azagra. Han comenzado en la Peña de Larvesaca y terminan en la Peña del Jogorio. Aquí en el alicimiento hacen despedida. ¡Que atropellas a la gente! ¡A ver la nieta o el nieto o qué! ¡La nieta, la nieta! ¡Yo he tenido nieto! ¡Ah, sí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bueno, pues esto ya se ha acabado. Ahora se irán para la Peña del Jogorio. ¡David! ¡Vamos! 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 Esta canción, que es la J, ya termina. Ya se termina la fiesta de los carnavales en Azagra. Vamos a pasar ahí un camiento. La J, ya termina. La J, ya termina. La J, ya termina. El miércoles se cierra todo, que es ya miércoles de ceniza. No hacen como antes, que antes ni había baile ni había nada. El miércoles de ceniza nos dejaban 40 días sin baile y sin nada. Nos teníamos que ir a la Rioja a bailar. Adiós. Bueno, cortamos aquí y el lunes grabaremos un poco en el bar de los jubilados con el carnaval final. Venga, para Recuerdos de Azagra, Félix Ramón Barricarte. Un saludo. Adiós. Vamos a grabar a las mujeres renajadas. Hola, 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 mira. Y vosotras sin desbrazaros, ¿eh? Hola, hola. ¿Eh? Hola, tengo pa... Hola, hola. 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 Gracias por ver el video.